Don Manuel Azofeifa Monge es un guayacán de Palmichal de Acosta, tiene 80 años, fue policía del pueblo, ha sido agricultor, es un campesino típico del lugar y es el padre de Nacientes Palmichal. Él es nuestro invitado esta noche aquí en Emprendedores. Emprendedores. Los médicos siempre. Los doctores nos atienden muy bien. Los médicos no son responsables de la crisis de la caja. Don Manuel Azofeifa Monge tiene 80 años, fue policía, caficultor, campesino, jornalero y padre de un proyecto de turismo rural comunitario que es un gran modelo en este país. Bienvenido, gracias por acompañarnos. Muchas gracias, buenas tardes. Que Dios los bendiga y que sigamos adelante con nuestro trabajo. Que Dios nos dé fuerza para seguir adelante con la salud que nos ha reparado. ¿Usted nació hace 80 años en Palmichal? En Palmichal de Acosta, un 2 de octubre de 1922. ¿Usted creció en una familia de campesinos? Sí, yo crecié en una familia de campesinos. Mi papá se llamaba Ramón Otofei Juan Marín y mi mamá María Monge, a su hija. ¿Usted pudo ir a la escuela pero no pudo terminar originalmente? Originalmente yo me recuerdo hasta cuarto grado porque no había sexto ni quinto en ese tiempo. Hasta los 42 años que fui a sacar el diploma para ir a trabajar a la guardia rural. O sea, desde los 14, digamos desde los 10, 12, 14 años, ¿usted trabajó en el campo? Sí, señor, yo trabajé en el campo en todo ese tiempo. ¿Y qué hacían? Nosotros, con mi papá, hacíamos regulares y milpas y cogíamos café y volábamos hacha y molíamos con los bueyes en el trapiche y tantas cosas que había que hacer. Jalar naranja para San Ignacio en bueyes, levantar a las 2 de la mañana para ir a San Ignacio a dejar 2.000 naranjas por 20 colones. ¿Usted empezó con su papá? ¿Era lo que se llamaba en el campo hijo doméstico? Correcto. ¿Y después cuando se casó, se independizó como campesino, como agricultor? Yo cuando trabajaba con mi papá, como hijo doméstico, trabajaba con él y a veces que no había plata para salir uno. Uno vivía muy recortado, como vulgarmente se dice, pero yo trabajé con él hasta los 27 años y de ahí yo le he hecho una novia a los 25, los 27 me casé, pero yo le pedí la plata a él para casarme y me dio 500 pesos. Era un platal en ese tiempo para comprar ropa, lo necesario, y seguí trabajando después de casado, pero ya en una finca, que se llamaba la finca de antes Don Magnacio Rojas, y en ese tiempo el administrador era Don Guillermo Rojas. ¿Y usted era jornalero? Sí, el sobrino y el niña Mecho, la que dio el altar para San Ignacio de Cuesta. ¿Usted se casó un domingo a las 6 de la mañana? No, un sábado 9 de mayo a las 5 de la mañana. A las 5 de la mañana, me quedé corto. A las 5 de la mañana. En San Ignacio porque no había más sacerdotes para trabajar. Usted pasó cuando se casó de hijo doméstico que trabajaba con su papá a jornalero, pero después se fue para la zona sur, a la zona bananera. ¿Cuándo fue eso? A ver, en el 63. Yo empecé para la zona bananera para, porque ellas le ganaban 15 colores diarios y empaniciar el 5. ¿Y dónde estuvo la bananera? Yo estuve en una finca particular de Don Adrián Pineda, en Río Claro. Estuve 6 años. ¿Se llevó a la familia para allá? Me llevé a la señora y los dos ellos, Dorita y Alexander para allá. Y viven muy felices porque ahí realmente salía uno de ahí de la casa y le decían, yo me íbamos a golpito de a comer arroz con pollo. Y entonces arroz con pollo valían 750 pesos. A 250 cada plato de arroz con pollo. Y ahí se, me tomaba una cervecilla para calentarse para estar basado con pollo y se deshace para la chas. Sí, porque a usted le ha gustado siempre calentarse porque le gusta la música. A mí me ha gustado, a mí me gusta cantar y tocar un poquito. Sí, pero yo no sé, yo nunca aprendí. Pero sí me gusta y yo he sido alegre toda la vida. Yo nunca estoy triste. Y usted superó el alcoholismo, ¿verdad? Ah, yo superé el alcoholismo en Alcuálicos Anónimos. Va a ser 38 años. Ahora el 22 de mayo, si Dios quiere. Yo fui los 38 años de no tomar el trabajo. Yo estoy tomando después. Y para mí, como dijo Doña Lila Méndez, fue una felicidad dejar de tomar por 24 horas, solamente por hoy. Porque el doctor me había dicho, una vez que me llegó de él, me dijo que yo no tenía costura para esa clase de escuelas. Y entonces gracias a Beto, mi hermano, que se iba a morir y se iba a ir tomando. Que me invitó el colegio, yo no quería, yo era muy necio, yo no quería, pero la falta que yo gasto es mía. Pero ya, y gracias a Dios ahí estoy. Y todavía estoy con el día de hoy en el 2 de febrero en Palmichal. Y también. Por 24 horas. Todo muy bien. Usted es uno de los fundadores de Nacientes Palmichal, con su hijo Alexander, con su yerno Hernán Ramírez. Han hecho un gran trabajo ahí. ¿Cómo fue que nació Nacientes Palmichal? Eso nació por medio de Hernán. Y entonces hicimos una asociación y ahí nació Nacientes Palmichal. Y con la, porque realmente es un, es un, una inversión que se hizo por, con manera de todos nosotros. Y también con la ayuda que nos dio los que, Hernán, los alemanes. Los alemanes para comprar a Zafik en 42 hectáreas de arriba. Y gracias a Dios, todavía estamos ahí. Y usted a sus 80 años recibe a los turistas. Sí, todavía. Y les da, les da un, un tour ahí en el cerco de su casa. ¿Qué les enseña? Bueno, ahí los turistas nada más los manda, sea a almorzar o a tomar café. Y vamos al cerquillo a ver con los turistas, a ver los árboles, las naranjas, todo lo que hay ahí. Y también es un beneficio para mí y la señora. Y entre el terreno y un rato con ellos. Y la señora les hace comida en, en hojas de, de plátano. Los almuerzos. De banano. Sí, en hojas de plátano y, y saben muy ricos. Ahí se les pone huevo, se les pone en, carne molida, se les pone papa o en todo lo que Dios repare. Y, 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 tres tortillas y, muy ricos los almuerzos. Así, los almuerzos eran fríos, ¿verdad? Porque así se los llevaba usted al campo. Sí, antes esos almuerzos llevaban al campo fríos. Se los comía fríos. Pero ya ahora no, ya ahora. Hay calletitos en el rancho, ¿eh? ¿Y qué significa para usted ir con los turistas al cerco? Bueno, mira qué bonito porque ahí compartimos mucho con, explicarles que, que es lo que tiene la hoja de café. Esta, que es lo que tiene por aquí. Esta tiene roya, bueno, muy bien. Esta hoja tiene ojo de gallo. Y, bueno, y Manuel, ¿y con qué se, se, se? Se combate. Se combate eso. Muy bien, ahí es donde Macho Cruz lo apurizcan a traer a Tennis para arreglar eso. Y también recomendarles a los agricultores, hoy que estoy yo aquí, que el café está en la cadena limpio, 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 sin malezas. Es muy dura la vida del agricultor, del campesino. Es muy dura. Es muy dura. Tenerlo sin malezas y también ir a sabar con amor. Hacer las cosas con amor para que estén fuera. Y la vida del agricultor es muy dura porque, por ejemplo, en este tiempo, si el año pasado, el año pasado el café valió a 100.000 colonias la panega y este año está en 62. Es una pérdida de 40.000 colonias. Y hay serios problemas por roya ahora. Este año llegó la roya y para que para limpiar más, dijo un señor, llegó el viento y todavía terminó el cafetal. Que hay que ver la sierra todo desde abajo para este año. Nosotros tenemos tres años de ruido para volver a tener el café como lo teníamos. Tanto es duro que usted, bueno, se fue a la zona sur a trabajar como peón bananero y también fue policía muchos años. ¿Qué significó esa experiencia para usted? La acontecía. Muy bonita. Yo aprendí mucho. Se armaban pleitos. ¿Y ustedes los separaban o más bien les hacía espacio? Ah, no. Hay que calcular la gente. Usted dejaba que se quitaran las ganas. Que se quitaran las ganas primero. Hay que dejar que se quiten las ganas. Así que si tenían las ganas, bueno, algunos se les vuelven a tomar más. Y en ese tiempo, ahí en Palmichano quedaron dos policías. Y en ese tiempo se podía encalabozar la gente. Malcriaba el calabozo yo, ¿verdad? Y hasta otro día se sacaba y se le cobraba la multa, ¿verdad? Muy bien. Y en ese tiempo se entra muy mal. Ahora, hoy no. Hoy por hoy no. Y además, había que cuidar los bailes. Hoy no se cuidan los bailes. Hoy los policías no cuidaban. Bueno, había que cuidar los bailes y entonces ahí... Porque se armaban pleitos. Sí. Y donde estaba la zapa, ahora llegada en la ocasión, son casi como que unos 400 metros. Y que ya había un carajo, que ya lo he arrastrado. Porque no había pachullas, ni había nada. Que ya lo he arrastrado o no. Y meteron al calabozo y darle pachullas. Pero, gracias a Dios, cuando ya... Cuando yo trabajé en San José, y después en Palmichal, y después me salaron para San Ignacio, ya en San Ignacio de Apachullas. Esto no se molestaba. No se molestaba. ¿Qué le consejo a usted a la gente joven? Usted con sus 80 años, campesino, que fue policía, que fue peón bananero, que fundó en Asientes Palmichal con su familia, que todavía tiene turistas y les habla del café. Yo les aconsejo a los jóvenes que se porten bien. Nada les cuesta que le hagan caso a sus papáses y también a sus profesores. Porque la vida que tenemos en este tiempo que estamos, que hay droga y todas esas cosas que hay, que las venden en los colegios. Y eso es malísimo para la salud de cada uno de nosotros. Entonces, yo lo que les aconsejo es que que le pregunten a alguien para que ese alguien sea un profesor, o sea un sacerdote, o sea un pastor, o sea un abogado, o sea un periodista, que le pregunten y le digan, mire, yo estoy muy mal, ¿qué debo hacer yo para componer esta vida? Porque es importante cuando uno tiene algún defecto y pedirle a una persona que realmente sabe. Y si no, que vaya donde un psicólogo, para que nos aline, para que sigan adelante y nos sigan con la vida que tienen. Porque ahora en estos momentos, por ejemplo, el padre de familia le da al hijo para que vaya al colegio, cerquitita le da dos mil colones, no le alcanza. Y si juma, menos le van a alcanzar. Y entonces, ese padre de familia tiene que darle el estudio a ese muchacho hasta los veinticinco años si es posible y él no trabaja. Entonces, que piensen y mediten. Yo les aconsejo de mi parte que piensen y mediten y que copien de los hijos míos. Que han sido muy sanos. De los hijos míos que yo los crie, muy sanos, muy sanos todos y muy trabajadores. Muchas gracias por estar con nosotros, don Manuel. Muchas gracias a ustedes. Vamos a ir a un corte y después del corte, Hernán Ramírez, es yerno de don Manuel. Nos va a hablar de ese proyecto que nació con él y su familia que es Nacientes para Michal. Muchas gracias. Usted cuenta con estaciones de servicio en todo el país. Somos un servicio público de calidad. Esté donde esté, nosotros estamos para servirle. Costa Rica confía en nosotros. Me encanta venir a la estación de servicio. Me revisan la presión de las llantas y el motor. Cuando usted está en una estación de servicio, encuentra calidad, confianza, servicio al cliente y una excelente infraestructura. Cámara de Empresarios del Combustín. Promenade, un espacio donde se respira arte. Ballet, jazz, flamenco, hip hop, danza del vientre, tango, pilates, tai chi, instrumentos musicales, tap, canto y más. Más de 12 salones. Boutique, cafetería, amplio parqueo, Promenade, Zapote de Casa Presidencial 200 Oeste 50 Norte. Don Hernán Ramírez es el director ejecutivo del proyecto Nacientes Palmichal que nació con don Manuel Azofeifa y su familia. De hecho, él es yerno de don Manuel. ¿Cómo fue que surgió? Buenas noches. Buenas noches, Camilo. Bueno, esto fue una iniciativa que tuvimos en la comunidad de Palmichal cuando vimos y observamos que en acueductos alcantarillanos había captado el agua de los ríos para abastecer el agua. Hoy, a 50 mil habitantes de Costa Mori y Curiscal. El tema, digamos, de llevar el agua a los hogares estaba resuelto a través de acueductos, pero faltaba el tema de la conservación y protección de puertas, conservación y protección de nacientes. Entonces, ahí fue que en el año 91 organizamos una semana ecológica a la naturaleza con el objetivo de que las instituciones, municipalidades, de estos restaurantes, la Costa Mori y Curiscal, más los usuarios del agua, tanto de Palmichal, de Tabarcia, de estas comunidades, que pusiéramos los ojos en el tema de la conservación y protección del recurso hídrico, especialmente. Bueno, protegiendo el recurso hídrico significa que estamos también protegiendo los árboles y toda la biodiversidad. Entonces, ahí es donde surge como esa chispita, ese interés, ¿verdad?, para conservar y proteger. Y, bueno, yo creo que se hizo esa actividad y realmente los objetivos fueron alcanzados, trabajando con las escuelas, trabajando con colegios, en el corso de cuencas, ¿ustedes pensaron después en una finca, comprar una finca? Luego surgió el ofrecimiento, sí, del año 93, que llegó una empresa multinacional alemana, Beneficio Palmichal, que compraron el Beneficio Palmichal, y presentamos un proyecto de reforestación, educación ambiental y compra de tierras, y ellos se interesaron por el tema de la compra de tierras. Entonces empezamos a trabajar para que las instituciones nos dieran el respaldo, porque, bueno, más que el tema iba sobre el tema de comprar una finca para proteger el agua, en primer lugar, y junto con el agua también de la pusera toda la parte de los recursos naturales. en esa finca, ustedes han conservado, pero además hicieron toda una integración, ahora hay otras fincas con las que participa el turista, y hay una forma de vivencia de turismo rural, y luego hicieron un albergue, hablemos un poco de todo esto. Esto fue un tema muy interesante porque unido con esta finca, nosotros como organización compramos otra pequeña finca de media hectárea para proteger en ese sentido, digamos, nacientes y el río, y presentamos un proyecto al programa de pequeñas donaciones de fondo para el que el turismo rural, eso con la idea de construir una escuela ambiental. pero empezamos y nos incorporamos en un momento donde este programa de pequeñas donaciones ya tenía una estrategia de financiar iniciativas que tuvieran potencial en el tema de ecoturismo que se le llamaba todavía en el año de hoy turismo rural comunitario. Entonces, ya construimos el albergue, el aula, servicios de alimentación, un comeor, y entonces fue cuando se empezó la gente a visitarnos nacionales e internacionales. Entonces, hubo familias que empezaron a desarrollar como su iniciativa y ya una familia cerca empezó a tener Ostrucha, que hoy es una muy bonita iniciativa inclusive de Ostrucha de San Pablo, luego apareció Ostrucha de la Doña María, apareció la finca Paraje de Bendición con ganado sostenible, con biogestor. Y entonces los turistas van albergue, que ustedes tienen, van a ordeñar, van a aprender cómo se hace el queso, tienen toda una vivencia. Exacto, fundamentalmente eso que usted dice, vivencia, eso es turismo rural comunitario. Don Manuel Azofeifa los lleva al cerco y les enseña detalles de la planta del café. Por ejemplo, todo lo que don Manuel, esa es la expresión del campesino auténtico con su señora y que inclusive eso es importantísimo y muy bonito, digamos, lo de la ley, que son personas, Doña Mary, la esposa de Don Manuel, toda una vida haciéndole el almuerzo en hoja a Don Manuel para que vaya a trabajar. Hoy, Doña Mary está muy capacitada y precisamente para recibir turistas. Entonces, es mostrar eso, ¿verdad? Y luego también hacer el cafecito. ¿Y qué tiene el albergue? En el albergue nosotros tenemos ocho habitaciones, cada habitación tiene su baño privado, hay capacidad para cerca de 40 personas, luego tenemos también un aula, un invernadero, tenemos un restaurante, una cocina rústica y luego espacios para que la gente disfrute del agua, del ruido del agua, especialmente. Estamos construyendo un centro acuático que ya se puede aprovechar. Hay un área también como para niños, para que puedan los niños tener sus hamacas, o uno puede con estos tipos. Entonces, el albergue juega como el papel, digamos, central, como una oficina de reservas, hoy, en el cual, entonces, ya se adecua, de acuerdo al interés, al tiempo que tenga el visitante, así se hace una visita, por ejemplo, a la finca de ganado para ir a ordeñar a la mañanita, los que amanecen ahí, o también. A partir de esta experiencia, usted se ha vinculado en el tema del turismo rural, presidente de Canto Rural, que es la Cámara de Turismo Rural Comunitario. ¿Qué ha significado eso para usted? Bueno, realmente, eso ha sido muy interesante, Camilo, porque el tema del turismo rural, son personas que no estudiamos turismo. que no estudou Gracias. 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 Hace 25 años, el doctor Oscar Arias Sánchez, entonces por primera vez presidente de nuestro país, puso a Costa Rica en el mapa con el Plan de Paz y luego con el Premio Nobel de la Paz. Ha sido presidente dos veces, de su primera administración se recuerda la construcción de 80 mil viviendas de interés social, la reducción de la deuda externa de manera considerable, el crecimiento de la inversión extranjera en el país, el Plan de Paz, la pacificación de América Central, del segundo gobierno se recuerda al TLC con Estados Unidos, con China, con Singapur, con Panamá, con la Unión Europea, la construcción de la carretera de Caldera, la carretera, la conclusión de la carretera costanera sur, el Estadio Nacional, el programa Avancemos. Gracias por recibirnos en su casa. Un placer. Don Oscar, cuando usted era ministro, fue ministro de Don Pepe y de Don Daniel Oduber, y me lo han contado a mí varios exministros que le preguntaban a Daniel Oduber por alguna obra y decía, no, eso todavía no. Cuando Oscar sea presidente, ellos visualizaban que usted iba a ser presidente. Mucha gente dice, Don Oscar Arias quería ser presidente desde que estaba en la escuela. ¿Cómo fue su niñez y su adolescencia? ¿Cómo fue usted fraguando esa vida pública que ya tiene 40 años? Bueno, creo que, vamos a ver, mi niñez fue la de un niño enfermo, con asma, a quien mi madre me protegía mucho. Me llevaba donde las monjitas, en el hospital San Vicente de Paula, en Heredia, para que me inyectaran. Era alérgico a montones de cosas y hasta el día de hoy, mi vida de niño fue un estudiante en la Escuela República Argentina, una escuela pública con gente muy humilde. Ellos me eligieron siempre ciudadano de la clase, que era como presidente de la clase. El premio, si uno era elegido siempre, a través de todos los años, era que nos tomaban una foto y la colgaban en los corredores de la escuela. Entonces, los corredores de la escuela estaban llenos de fotos de todos los que habían sido ciudadanos de honor al final de sexto grado, de jugar con los compañeros futbolistas, y la colgaban en los corredores de la escuela. Gracias. 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 Yo soy un fanático. Yo tengo aquí montones de libros de de todos ellos de todos ellos desde Tiziano y Rembrandt y Velázquez hasta algunos que la gente no conoce porque porque no son tan famosos pero yo cada vez que viajo visito es un museo. es un museo. si hay un museo en la ciudad donde estoy por ejemplo de muy joven fui a Florencia y Florencia es un museo todo después viví en Londres y el National Gallery es un museo de primera línea cuando uno va Nueva York no puede dejar de visitar el museo metropolitano verdad son museos maravillosos y en toda Europa siempre se encuentra uno no grandes obras de algunos de los clásicos o pintura mucho más moderna como los impresionistas o pintores ya modernos del siglo XX o incluso de finales del siglo XX pero a mí el la pintura moderna no me fascina por supuesto hay algunos que son clásicos Picasso por supuesto nadie va a despreciar el talento de un hombre como Picasso y la herencia y el legado que le deja a la pintura moderna en cuanto a música igual me fascina la música toda la música la música de los grandes maestros la música sinfónica si somos amigos desde hace tiempo se lo conocí creo que fue en el año en el año 72 un día en el año 72 un día en esta misma terraza me decía Juan Manuel Serrat que a él nunca se le olvida una anécdota que yo lo llevé a la casa de don Pepe y que estaba un pepe con todos los ministros y que don Pepe le hablaba a los ministros en español a a él en catalán y a la esposa y al perro en inglés que el perro solo obedecía órdenes y le hablaban en inglés porque en español no obedecía no entendía entonces me dice si estaba hablando tres idiomas a la vez con los ministros en español conmigo en catalán y con el perro y doña Karen en inglés usted fue ministro de don Pepe y ministro de don Daniel habló mucho con don Pepe y viajó mucho con don Daniel esos años usted tenía 30 y llegó a los 37 cuando salió ya para aspirar a una diputación qué significaron esos años esa década de los 70 bueno servirle a Costa Rica por primera vez en una posición pública como ministro era una enorme satisfacción un gran honor como lo dije ahora que terminé mi segundo mandato ahí construí mi casa en el corazón de los costarricenses ahí planté mis árboles en el corazón de los costarricenses entonces comencé con don Pepe seguí con Daniel OFIPLAN la oficina de planificación nacional así el presupuesto nacional era mucho más importante que hoy en día después se modificó la ley y se le trasladó la elaboración del presupuesto al ministerio de hacienda yo hice planes nacionales de desarrollo yo con Daniel hice un ejercicio académico muy lindo que fue la Costa Rica del año 2000 en el teatro nacional durante varios días nos reunimos para hablar sobre diferentes temas la crema innata de la intelectualidad costarricense fue muy lindo fue un brainstorming sobre cuál es la Costa Rica que nos imaginamos para finales del siglo XX fue muy estimulante lo que usted apunta de poder conocer a un montón de gente importante con viajes con Daniel es que resulta que yo tenía compañeros que participaban eran miembros del partido laborista inglés compañeros del doctorado del doctorado y uno de ellos me invita en el año 74 para ir a una reunión en checkers que es la residencia veraniega del primer ministro inglés en ese tiempo era Harold Wilson un laborista genial yo lo admiré muchísimo y yo le dije a mi compañero David Stevens se llama mira ¿qué sacas invitándome a mí? a quien tienes que invitar es el presidente de Costa Rica entonces en efecto le envió una invitación Daniel aceptó fue el primer viaje que hice yo con él a una conferencia de líderes de partido de lo que son los partidos de la internacional socialista fue muy lindo realmente yo recuerdo Bruno Kreisky de Austria Kalevi Sorsa de Finlandia François Mitterrand de Francia Lee Kuan Yew primer ministro de Singapur había de América Latina varios Rabin Rabin el mártir Rabin por su valentía por querer firmar la paz en Noruega con los palestinos un loquito trastornado le pegó un tiro igual que le pasó a Mahatma Gandhi por ejemplo era gente muy brillante grandes líderes que han dejado una huella muy profunda en sus distintos países eso fue muy lindo recuerdo por ejemplo quedarme hasta las 4 de la mañana peleando porque a Daniel Edober lo nombraron vicepresidente de la internacional socialista cuando elegimos a Willy Brandt como presidente de la internacional fue en el año 76 en Ginebra y desde ahí se acostumbra a nombrar a varios vicepresidentes de diferentes continentes de América Latina siempre hay varios igual que de Asia de Europa del África subsahariana que se yo de todas partes del mundo así es que son recuerdos muy lindos de una época usted aspiró a una diputación por heredia y fue secretario general del partido 78, 82 en esa época sí, yo fui candidato a diputado elegido diputado en el 78 Luis Alberto perdió contra Carazo su papá era candidato a vicepresidente mi papá era candidato a vicepresidente con don Luis Alberto en el primer año los periodistas me nombraron diputado del año yo nunca me imaginé pero bueno debe ser debe haber sido por equivocación porque los periodistas me han dado palo siempre pero en ese momento me eligieron y luego y luego los compañeros de partido en la fracción me dijeron queremos que seas aspirante a a la secretaria general nosotros te apoyamos y finalmente yo le dije a don Pepe don Pepe me dijo que sí que me presentaba que él creía que yo debería ser contra Rolando Araya fue sí, fue contra Rolando Araya Daniel presentó a Rolando Araya y don Pepe me presentó a mí y yo gané y cuatro años después me reelegí contra Rodolfo Solano Orfila también así fue lo volvió a presentar don Pepe lo volvió a presentar don Pepe sí sin embargo muy poquito después don Pepe y Daniel Uduber se convierten en sus adversarios don Luis Alberto Monge es presidente de la república y usted es precandidato y son precandidatos en Nangarrón Alberto Fayt y Carlos Manuel Castillo ¿qué fue lo que pasó en ese momento? bueno ahí surgió una idea de una persona muy talentosa que fue el doctor Luis Burstyn creo que debe haber sido el que se le ocurrió unir a don Pepe y a Daniel porque no eran buenos amigos digamos Chico Morales y yo éramos considerados figueristas y cuando estábamos en el gabinete de Daniel Uduber se nos veía como figueristas y Daniel hablaba mal de don Pepe porque nunca tuvieron una buena relación y don Pepe hablaba mal de Daniel estas cosas pasan entonces creo que fue el doctor Luis Burstyn quien era muy amigo de ambos ya había sido asesor de ambos mientras fueron presidentes quien hirió lo que llamó él la fórmula mágica y que consistía en que había que reformar la constitución para que don Pepe volviera a ser candidato a la presidencia Daniel a la primera vicepresidencia y yo porque tenía diputados que me apoyaban y ellos necesitaban el voto de sus diputados para reformar la constitución como todos sabemos 38 votos y yo era candidato entonces a la segunda vicepresidencia según la fórmula sí y bueno se habló durante mucho tiempo sobre esta fórmula don Pepe me envió un montón de ministros recuerdo a don Gonzalo Solórzano por ejemplo recuerdo al padre Núñez muy cercano a don Pepe en esta misma casa yo les dije no, yo no estoy de acuerdo en eso yo no estoy de acuerdo con que con que repitan por enésima vez sobre todo don Pepe porque en honor en honor a la verdad don Pepe ya tenía muchos años no estaba bien y el argumento el único argumento para volver a aspirar era que que ninguno de nosotros los precandidatos de entonces podíamos ganar la elección repitiendo después del gobierno de Luis Alberto Moya don Luis Alberto estaba en contra de la reforma constitucional y don Luis Alberto me apoyó a mí como como precandidato apoyó primero a Alberto Fayt pero posteriormente Alberto Fayt me dio el apoyo a mí lo cierto es que un día se hace una reunión con todos los precandidatos y para mi sorpresa tanto Carlos Manuel Castillo como don Elangarrón como don Alberto dicen don Pepe estamos de acuerdo con la fórmula mágica y a mí me toca hacer el pato de la fiesta y decir yo no estoy de acuerdo eso enojó mucho a don Pepe enojó mucho a Daniel y eso hizo que por supuesto en la convención contra Carlos Manuel Castillo me adversaran sin embargo gané la elección esto fue en enero del 85 muchas gracias doctor Oscar Arias Sánchez señor presidente dos veces presidente de la república gracias por estar con nosotros gracias por permitirnos esta entrevista en su casa en la primera parte de esta entrevista especial con el doctor Oscar Arias Sánchez dos veces presidente de la república premio Nobel de la paz hablamos de su adolescencia de su amor por los libros por las biografías por la pintura de su participación en el tercer gobierno el segundo gobierno constitucional de don José Figueres Ferrer en el gobierno de don Daniel Oduber hablamos de su diputación fue dos veces secretario general del partido y cuando empezaba la lucha por su primera elección ahí, ahí quedamos Don Pepe y don Daniel Oduber apoyaban la fórmula mágica en la que iban ellos dos usted los adversó y que pasó a partir de ese momento bueno, a partir de ese momento tuvimos que ir a una convención al final quedamos solo Don Carlos Manuel Castillo y yo los dos expresidentes apoyaron a Don Carlos Manuel Castillo ambos me resentían mi veto por la fórmula mágica y desde entonces yo introduje el tema de la paz con el tema de la paz pienso que me gané a la juventud de mi partido me gané el voto de la mujer como secretario general yo siempre impulsé mucho la participación de la mujer en la política nacional teníamos a Doña Matilde Marín le dediqué un congreso del partido siempre dije que liberación tenía alma de mujer y además estaba diciéndole a las madres costarricenses que en el resto de Centroamérica las madres estaban enterrando a sus hijos por la guerra en Guatemala, El Salvador y Nicaragua y que yo les prometía que Costa Rica nunca se vería envuelta en el conflicto militar centroamericano al que nos quería llevar la administración norteamericana de Ronald Reagan porque durante los años 84, 85 Costa Rica facilitó el territorio el territorio nacional para que la contra que vivía aquí los comandantes que vivían aquí y los soldados de la contra que vivían aquí desde Costa Rica con Edén Pastora a la cabeza lucharan contra el gobierno sandinista porque Ronald Reagan estaba obsesionado con sacar a tiros a Daniel Ortega de Managua y la verdad es que yo había ofrecido empleo para nuestra juventud 80 mil viviendas para el pueblo de Costa Rica y eso era incompatible con que Costa Rica no recibiera inversión no recibiera turistas no recibiera ni siquiera inversión de los propios empresarios nacionales por temor a estar involucrados en una guerra usted sabe que el dinero es muy temeroso y la gente saca su dinero en el momento en que comience a ver que hay inestabilidad, que hay un conflicto que estamos en peligro de de que de que comencemos a matarnos entre hermanos como estaba sucediendo en El Salvador, Guatemala y Honduras y entonces yo en eso quise ser muy firme y muy categórico y dije yo no voy a facilitar ni una pulgada cuadrada de territorio costarricense para que la contra utilice este territorio contra el gobierno sandinista y apoyé una iniciativa de paz que existía que era la iniciativa de contadora por la isla panameña así se conocía hasta que vienen las elecciones me eligen y el 8 de mayo hay 9 presidentes de América Latina aquí el vicepresidente George Bush quien viene a decirme es muy lamentable presidente Arias que usted no nos apoye y yo le dije pues sí, lamentable es que usted quiera insistir en que hay que buscar una salida militar en Centroamérica en lugar de una salida pacífica pero bueno, esa era la política de la administración norteamericana en ese entonces y yo le dije bueno vamos a discrepar discrepamos y fue una lucha muy tensa no solo con Estados Unidos sino con la otra superpotencia la Unión Soviética y Fidel Castro que era el representante por así decir del mundo comunista en la región el representante de Mijail Gorbachev en la región y el padre espiritual de la guerrilla marxista de El Salvador y de Guatemala Usted hace un gran trabajo de persuasión a los presidentes de América Central y consigue que se firme el plan de paz y acaban de celebrar, acaba de celebrar 25 años ¿Qué significó todo ese proceso para usted? y de qué manera eso abrió las puertas a la paz en América Central? bueno, después de mi primera visita a Washington en diciembre del 86 fue una reunión muy tensa yo me hice acompañar de varios ministros de gobierno y de los presidentes de los supremos poderes yo había puesto por primera vez a una mujer de presidente de la asamblea legislativa doña Rosemary Karpinski ella me acompañó don Miguel Blanco, presidente de la corte y el presidente del Tribunal Supremo de Elecciones don Gonzalo Brenes quería impresionar a Washington de cuán democrático era Costa Rica que iba el presidente del poder ejecutivo con los presidentes de los otros poderes sin embargo no hablamos de Costa Rica todo fue en Nicaragua el presidente Reagan estaba obsesionado con la contra los comparó con los padres fundadores de los Estados Unidos Thomas Jefferson, Madison, Hamilton y a mí me parecía increíble escucharlo porque yo le decía presidente, la contra es el problema, no es la solución es decir, ya han muerto cientos mil centroamericanos ya es suficiente se ha derramado demasiada sangre inocente de centroamericanos y no hay nada que empobrezca más a una población que la guerra es decir, Nicaragua estaba gastando en ese tiempo como el 20% del Producto Interno Bruto en armas y soldados una locura una locura, una locura entonces después cuando regreso yo aquí el vicepresidente Bush me había invitado fui con John Bill mi amigo del alma y estuvimos en la casa tomándonos un gin and tonic nunca se me olvida y conversando le digo, mire señor vicepresidente yo voy a tener que presentar un plan de paz ya se terminó contadora eso significa que lo único que espera Centroamérica es más guerra y ahí me vine aquí con mi hermano con Margarita con John hicimos el primer borrador del plan de paz invité a los presidentes en febrero del 87 lo conocimos lo estudiamos me fui a Europa a pedir apoyo al principio nadie me quería apoyar todo el mundo veía con suspicacia mi plan de paz creían que me lo había hecho el gobierno de Estados Unidos y no es sino cuando el gobierno de Estados Unidos comienza a darle palo al plan de paz de Oscar Arias que se dan cuenta que es una cosa mía entonces terminaron todos los europeos apoyándome hasta la señora Thatcher lo cual fue increíble porque era íntima amiga del presidente Reagan Felipe González me decía déjeme estudiarlo Oscar, éramos conocidos él y yo nos tratábamos por el primer nombre yo no te puedo apoyar déjame ver que la cancillería lo estudia todo el mundo tenía mucho recelo al final cuando ya se hace la reunión de presidentes en Guatemala en agosto yo yo fui esperanzado de que de que yo pudiera apelar a estos colegas míos y decirles el destino de treinta y pico de millones de centroamericanos está en nuestras manos no podemos ser tan irracionales tan insensibles tan insensibles como para no ponernos de acuerdo a pesar de las diferencias y es cierto nadie creía que se iba a firmar porque todo el mundo conocía las posiciones tan distantes por ejemplo entre Napoleón Duarte ante presidente de El Salvador y Daniel Ortega presidente de Nicaragua yo les dije yo voy a cerrar esta puerta de este suite no vamos a salir de aquí hasta que haya un acuerdo y así fue cuando bajamos como a las cinco de la mañana al lobby del hotel pueden haber habido cientos periodistas cámaras de televisión de todo el mundo y en honor a la verdad nadie se esperaba que yo les dijera se firmó el plan de paz fue una sorpresa para el mundo entero luego de esto viene el premio Nobel de la Paz y eso genera un espaldarazo a todo su proyecto a Costa Rica en sí y en general a la pacificación de América Central cómo cambió la percepción del mundo hacia Costa Rica con el premio Nobel de la Paz y cómo cambió, cómo apoyó eso cómo significó eso un impulso para su gobierno bueno, digamos que hay un antes y un después a partir de agosto de 1987 con la firma del plan de paz y a partir de octubre cuando se me confiere el honor del premio Nobel de la Paz porque para usar una expresión muy cliché el costarricense cuando iba a Estados Unidos le preguntaban usted de a dónde viene decía de Costa Rica y la gente le preguntaba de Puerto Rico no, de Costa Rica tenía que decir con cierta indignación porque ni siquiera sabían dónde estaba Costa Rica eso cambió nos visitaban 200 mil turistas hoy nos visitan 2 millones 200 mil más de 10 veces más no había inversión extranjera comienza a crecer la inversión extranjera se abren las zonas francas se generan empleos bien remunerados para nuestros profesionales para gente que hable inglés hoy estamos repletos de industrias sofisticadas y el crecimiento de la economía costarricense depende fundamentalmente del comercio del comercio exterior de las exportaciones y eso es lo que ha permitido que mejoremos el nivel de vida de los costarricenses en estos 25 años en lo personal no me cambio nada a mí los honores no me empanecen sigo siendo el mismo no me hace más inteligente ser premio Nobel de la Paz pero eso le generó después 71 doctorados honoris causa no tenían a quien dárselos entonces invitan a los premios Nobel para darles su doctorado el sueño y 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 ocho y y y y usted vuelve a la presidencia antes hay toda una controversia alrededor del tema de la reelección que lo hace volver a aspirar a la presidencia la dirigencia de liberación nacional me dice si usted no es candidato y perdemos por tercera vez liberación desaparece y además me dice solo usted puede hacer las cosas que este país requiere eliminar los monopolios públicos de telecomunicaciones y seguros pasar el TLC con Estados Unidos que ya había sido aprobado por todos los parlamentos de Centroamérica, Guatemala, Honduras El Salvador y Nicaragua estábamos a punto de convertirnos en el único país en el mundo que le dice a Estados Unidos el principal socio comercial de este país no queremos libre comercio con ustedes porque porque no porque consideramos que eso es malo cuando todo el mundo sin excepción hace cola para negociar y firmar y aprobar un TLC con Estados Unidos porque Estados Unidos es una economía de 310 millones de habitantes cuyo cuya locomotora de crecimiento es el consumo no hay ningún país donde se consuma más que en Estados Unidos y entonces ahí tenemos un mercado para poderle vender y eso nos ha permitido realmente desarrollar esta economía en poco tiempo usted llega a la presidencia por segunda vez 20 años después ¿cómo es esa Costa Rica? ¿de qué manera las instituciones públicas el andamiaje burocrático hacía más difícil y hace más difícil gobernar? todo es más difícil todo es más difícil Costa Rica es bastante ingobernable eso es eso es bien aceptado por tirios y trollanos este es un país de contralores no es un país de emprendedores es un país del no se puede esa es la bandera no se puede hacer tal cosa es un país de permisos todo el mundo tiene que autorizar todo tomarse todo el tiempo posible meses y meses y meses un país con un sistema de partidos de dos partidos uno negocia con el jefe de la oposición ahora hay que negociar con siete jefes de partidos poner de acuerdo a siete jefes de partidos es casi imposible es casi imposible que el partido que gobierna tenga mayoría en el congreso por lo tanto tiene que negociar y llegar a acuerdos esos acuerdos nunca se dan hemos perdido esa virtud de saber ceder de saber negociar de ser flexibles de ser humildes para entender que en una negociación uno logra lo que puede no lo que quiere hemos perdido hemos perdido virtudes cívicas que caracterizaron la costa rica del siglo del siglo diecinueve del siglo veinte sin embargo a pesar de lo difícil usted consigue la aprobación del TLC con Estados Unidos con China con Panamá con Singapur con la Unión Europea aunque se llama diferente la construcción de la ruta veintisiete de la carretera Caldera la conclusión de la de la costanera sur el estadio nacional la modernización de Caldera el inicio de la modernización del proceso de modernización de Moín y termina el gobierno y además el país le da un espaldarazo al apoyar a doña Laura Chinchilla que era su vicepresidenta ¿qué pasó después? ¿por qué hubo ahí una ruptura? ella quiso diferenciarse distanciarse de mí como persona y de mi hermano pero también de las ideas que mientras estuvo en el gobierno no dijo que discrepaba de ellas usted me ha oído Camilo decir que a uno lo eligen no para complacer ella ella quiere complacer a todo el mundo la ley de electricidad que yo tenía lista y ella tenía los votos para aprobarla cuando los sindicatos del ICE que después del referéndum se quedaron tranquilos le dijeron no estamos de acuerdo con la ley de electricidad del gobierno anterior entonces ella los complace ahora hay cuatro leyes han pasado más de dos años y medio de gobierno no se ha aprobado seguimos quemando petróleo búnker para para alumbrarnos eso hace que la electricidad sea más cara eso hace menos competitivo el sector industrial que requiere de electricidad eso hace que la gente de un tugurio y la gente humilde tenga que pagar la electricidad más cara porque un kilovatio producido en Moín o en Garavito vale qué sé yo 40 centavos de dólar mientras que con fuentes renovables el sector privado puede producir eso en 10 centavos una cuarta parte y bueno uno puede gobernar complaciendo a todos los grupos de interés a todos los grupos de presión y le dice a alguien que sabe de grupos de presión porque mi primer libro de 1967 se llama grupos de presión en Costa Rica y el interés de un grupo llámese sindicato cámara patronal colegio profesional lo que usted quiera es incompatible con el interés de la colectividad la sociedad como un todo además uno no puede complacer un grupo de interés que tiene intereses muy propios en favor de ese gremio uno tiene que ayudarles y le va a ayudar a alguien a la gente más humilde lo he dicho muchas veces un gobierno no es para los ricos los ricos no necesitan de un gobierno pero el programa Avancemos es para la gente humilde multiplicamos por 5 casi las pensiones del régimen no contributivo en el segundo gobierno la infraestructura es para todo el mundo ricos y pobres pero yo prefiero ser criticado porque hago cosas que ser criticado porque no hago nosotros no necesitamos de la política si vamos a la política es solo para servir venimos de familias pudientes todo lo heredamos de nuestros abuelos y lo único que queremos es porque estamos convencidos que nuestras ideas son mejores que las de otros servirle a Costa Rica y lo hemos hecho lo hemos hecho bien los dos gobiernos fueron aplaudidos por la inmensa mayoría de los costarricenses en el segundo gobierno había una gran oposición y el país se polarizó sin embargo si Laura saca un 56% en buena parte es porque se imaginaron que era la continuidad de mi gobierno y eso que no le quepa la menor duda a nadie si ella no quiso continuar con la obra nuestra pues pudo haberme lo dicho oportunamente porque no es justo yo creí que ella iba a continuar con esa obra y no sencillamente se echó atrás a mi nunca me ha consultado para nada una cosa tan sencilla como esto yo le negué el permiso a Adén Pastora para que fuera a dragar el río San Juan si me hubiera consultado me están pidiendo un nuevo permiso cuál fue su experiencia presidente si es que no recordaba que la cancillería con Bruno Estaño y yo le negamos ese permiso le hubiera dicho no, no le des ese permiso bueno ahora nos han quitado por primera vez en toda la historia 150 kilómetros cuadrados de territorio eso no se vale aparte que nos cuesta muy caro espero que lo ganemos en los tribunales de la Haya pues si hubiera tenido la humildad de pedirme una opinión yo le digo no no se lo des con los sandinistas todos sabemos el revanchismo que hay en Nicaragua contra los costarricenses y bueno ahí estamos con 150 kilómetros cuadrados de territorio menos en síntesis de ahí me duele que se haya distanciado ya en la campaña dijo yo no soy arista yo desconocía que no era arista la pura verdad es que creí que que comulgaba con nuestras ideas pero bueno respeto las razones que tenga para distanciarse muchas gracias doctor Oscar Arias Sánchez señor presidente dos veces presidente de la república gracias por estar con nosotros gracias por permitirnos esta entrevista en su casa gracias a Fred Bolaños a Jonathan Rodríguez a José Joaquín Chaverri gracias también a Diego Blanco quien es el productor realizador de este espacio gracias a usted por acompañarnos buenas noches el sacerdote cubano Eduardo Aguirre García quien tiene ahora 86 años es el fundador de la escuela social Juan 23 institución de la iglesia católica que forma el solidarismo institución que cumple si Dios quiere en este enero 50 años él es nuestro invitado esta noche en Emprendedores el sacerdote Eduardo Aguirre García de origen cubano de abuelos españoles es el fundador de la escuela social Juan 23 que cumple este mes de enero 50 años él creó la escuela social Juan 23 y muy poco tiempo después él mismo llevó la escuela a las plantaciones bananeras y él mismo el padre Aguirre García llevó a la escuela la doctrina a la a la formación de obreros de campesinos de trabajadores estamos en el hogar de ancianos Carlos María Ulloa en Guadalupe cerca del puente de los incurables en un lugar donde hay una iglesia preciosa que es patrimonio arquitectónico del país aquí vive el padre Aguirre gracias por recibirnos aquí muchas gracias como te guste esta imagen es la imagen de la beata María Rafford María Rafford fundadora de las hermanas de la caridad de Santana hermanas de la caridad de Santana catalana de Cataluña española es catalana las hermanas de la caridad de Santana regentan este hogar de ancianos bueno lo regentaban verdad ahora la principal directora no son las hermanas sino la señora Sonia Valerini es la directora ahora pero las hermanas siempre habían trabajado mucho aquí hace muchos años yo fui capellán aquí hace un montón de años fui seis años capellán aquí con los ancianos antes de vivir aquí antes de vivir sí ahora estoy retirado usted nació en Cuba yo nací en Cuba cerca en Camagüey en la provincia de Camagüey Jatibonico Camagüey Jatibonico es el nombre del pueblo del municipio Jatibonico ahí en la provincia de Camagüey ¿y a qué se dedicaban sus papás ahí en Camagüey? mis padres tenían una finca ganadera muy buena en Arroyo Blanco que es un pueblo de Jatibonico del municipio de Jatibonico ellos tenían una finca ganadera muy buena que se la quitó el comunista Fidel Castro le quitó la finca que le habían hecho mis abuelos españoles eran unas tierras muy buenas para ganado verdad fincas ganaderas y ellos tenían una finca y cuando este Fidel Castro tomó el poder le quitó todas las fincas esas particulares que tenía mis padres de mis abuelos españoles usted creció en Jatibonico en Jatibonico en Camagüey provincia de Camagüey Cuba y ahí fue a la escuela y al colegio ahí fui a la escuela pero ya a los 11 años fui al seminario a los 11 años entró al seminario menor ¿dónde? estuve en en el cobre en el seminario de San Basilio en Magno muy cerca de la Virgen de Cariada sí al lado al lado del santuario de la Cariada del Cobre ahí estuve yo estudié 5 años de latín y 3 años de filosofía 5 años 6, 8 5, 6, 7 8 años estudié un año en Camagüey en el seminario de Camagüey que después cerraron y después 7 años en el después 5 años en el cobre el seminario San Basilio en Magno en el cobre al lado del santuario de la Cariada del Cobre de la Virgen de la Cariada del Cobre y la Patrona de Cuba la Virgen de la Cariada del Cobre y la Patrona de Cuba la Patrona de Cuba ¿se ordenó sacerdote ahí? no, en España ¿de ahí se fue para España? yo fui con beca del General Francisco Franco a España estudié toda la teología 4 años en la Universidad de Santander en la Universidad Pontificia de Comillas en Santander España allí saqué la licenciatura en en la Santa de Sagrada Teología en la Universidad Pontificia de Comillas que tienen los padres jesuitas españoles en España allí estudié y ahí se ordenó ahí me ordené el arzobispo de Santander me ordenó a mí Padre y después de ordenarse de sacerdote ahí en Santander en Santander en España ¿usted regresó a Cuba o vino a América Latina? no regresé a Cuba estuve en Cuba como 5 años entonces tomó el poder el comunista Fidel Castro y yo cuando ya él tomó el poder ya decidí salir de Cuba me di cuenta que era comunista y cuando salí en Miami me preguntaron los periodistas ¿por qué viene? y digo bueno porque en Cuba hay un proceso hacia el marxismo-leninismo o sea hacia el comunismo y yo no quiero vivir en un país comunista por eso he salido de Cuba definitivamente entonces él por la noche en unos discursos que tenía dijo ¿qué vamos a hacer con ese escuro aguirre cuando lo agarremos? todo el mundo paredón paredón sí vamos a llevarlo al paredón de la cabaña porque dije que era comunista que en Cuba había un proceso hacia el comunismo y que yo no quería vivir en un país comunista por eso salí de Cuba hace 54 años quiere decir que usted no volvió no volví usted decidió dejar sí porque me condenó a muerte me dijo que cuando me agarrara me iba a llevar al paredón de la fortaleza de la cabaña que son las dos fortalezas que defienden el puerto de La Habana el morro y la cabaña que me iba a fusilar ahí porque dije que él era comunista y que yo no quería vivir en un país comunista y usted ha dicho que la iglesia católica condenó al comunismo así una doctrina intrínsecamente perversa ¿quién dijo eso? el Papa Pido XI el Papa Pido XI en la encíclica Divina y Redentorio en esa encíclica entonces él reconoció que el comunismo es intrínsecamente perverso intrínsecamente perverso el Papa Pido XI usted sale de Cuba estudia termina se ordena como sacerdote en Santander España vive cinco años en Cuba llega a Fidel Castro el comunista Fidel Castro como usted lo llama y entonces usted sale de la isla ya salvo definitivamente de la isla vive en Miami unos años ¿cuántos años? no, estuve en Miami un año y ya mi hermana una hermana mía vivía aquí en San José entonces ella me dijo ¿por qué no vienes aquí a Costa Rica? que Costa Rica es un país muy católico constitucionalmente pero antes de eso usted había vivido en Venezuela ¿verdad? antes yo viví cinco años en Venezuela fui párroco en la basílica de la virgen de Chiquinquirá que es la patrona de Venezuela yo fui párroco allí en la isla Margarita en la isla Margarita que interesante vivió muy cerca a la virgen de la caridad del cobre en Cuba y allí estuve en la virgen de Chiquinquirá en la virgen de Chiquinquirá que es la patrona de Venezuela quiere decir que usted ya vivió en Venezuela siendo sacerdote después de que salió de España de Venezuela volvió a Cuba y de Cuba de Venezuela volvió a Cuba porque su mamá se lo pidió mi mamá me lo pidió y volví a Cuba estuve apenas un año porque ya cogió el poder Fidel Castro y yo me dije que era comunista y yo cuando salí declaré cuando llegué a Miami que yo no quería vivir en un país comunista y que Cuba era un proceso hacia el marxismo leninismo usted estaba en Miami y una hermana suya vivía en Costa Rica y aquí en Costa Rica me dijo que viniera a Costa Rica que era más católica que Cuba así me dije ven que este país es más católico que Cuba para que veas aquí efectivamente Costa Rica es constitucionalmente católica el artículo séptimo de la constitución de Costa Rica dice la iglesia del gobierno y del pueblo de Costa Rica es la iglesia católica apostólica y romana hay pocas naciones del mundo que sea España la constitución no dice nada y en Cuba tampoco y en México tampoco y en México tampoco y llegó a Costa Rica más o menos en cuál año recuerda hace 54 años 54 años sí qué hizo antes de fundar la escuela social Juan XXIII dónde estuvo primero párroco en Villacolom yo fui párroco seis años allí entonces ahí fundé la escuela social Juan XXIII es una casa que yo alquilé y ahí tuve el primer grupo de unos nueve o diez obreros traídos de la zona bananera porque yo iba a la zona bananera a dar charlas sobre la doctrina social cristiana porque los comunistas controlaban el sindicato y tuve un debate público controlaban el sindicato de las bananeras de las bananeras y tuve un un enfrentamiento público con el jefe comunista del sindicato y entonces dijo yo lo que puedo decir es que este señor no es el párroco de Villacolom bueno aquí hay obreros sí padre tres ¿cuál es el párroco? ¿usted? ¿el padre Aguirre? yo bueno así es el comunismo basado en la pura mentira dice que yo no soy el párroco claro que yo soy el párroco de Villacolom pero vengo a darle charlas sobre la doctrina social cristiana estamos con el sacerdote Eduardo Aguirre García él tiene 86 años y hace 50 años fundó la escuela social Juan XXIII que está cumpliendo medio siglo la fundó en Curridabad pero sus inicios fueron en Ciudad Colón cuando se llamaba Villacolom vamos a un corte ya casi regresamos el padre Eduardo Aguirre García de 86 años hace 50 años cuando tenía mi edad tenía 36 años fundó la escuela social Juan XXIII la fundó antes de que fuera ya formalmente la escuela social Juan XXIII usted la hizo nacer en Ciudad Colón en Villacolom allí el primer curso ¿y por qué? ¿por qué la fundó? porque yo era párroco allí en Villacolom pero cuál fue el objetivo para formar líderes en la zona bananera que estaba controlada por los comunistas los comunistas controlaban el sindicato los padres claretianos me llevaban para dar charlas sobre la doctrina social cristiana y condenar como está condenado el marxismo leninismo o sea el comunismo como una doctrina intrínsecamente perversa fue condenada por el Papa Pío XI desde Villacolom usted empezó a ir a las plantaciones a las plantaciones bananeras ¿dónde? en Guápiles en Limón en el sur en el sur en la zona sur ahí me pasaba yo una semana entera dando charlas por las diversas fincas y estudiaba charlas en la principal y una vez tuve un enfrentamiento con el líder comunista que controlaban allí el sindicato y él dijo lo único yo tengo que decir que este señor no es el cura párroco de Villacolom pero si lo era a ver levante la mano a los que trabajan en Villacolom usted es el padre Aguirre así es el comunismo mienten en todo hasta decir que yo no soy el cura párroco de Villacolom y después usted pasa a la escuela de Villacolom a Curridabar ya en firme para muchos y como 14 cursos de 6 de unas 6 semanas de duración obreros traídos de Costa Rica y algunos también de Nicaragua ¿y en qué y en qué versaba la formación? en la doctrina en la encíclica Divina y Redentor del Papa Pio XI donde dice que el machismo y el leninismo es una doctrina intrínsecamente perversa que no es solución para ningún problema obrero ustedes empezaron también a llevar algunas otras figuras a dar cursos a dar cursos en un libro que yo estoy escribiendo usted me contó que algunas de las figuras que iban eran Guillermo Maravasi Monseñor Román Arrieta dio cursos dio cursos ahí conmigo yo daba cursos de unas 6 semanas de duración interno alquilé una casa en Villa Colón después en Curridabas bueno en Curridabas me dieron la antigua casa cural que yo la arreglé la acomodé y ahí yo tenía unos 12 14 obreros durante 6 semanas cursos intensivos sobre toda la doctrina social cristiana así que comencé en Villa Colón pero ya después nos establecimos en Curridabas también el padre Benjamín Núñez Benjamín Núñez él le ayudó él me ayudó mucho el padre Benjamín Núñez como no y yo estuve con él cuando vine a Costa Rica 6 meses ayudándole ahí en la parroquia entonces ya me he nombrado un parroco en Villa Colón a los 6 meses estar yo ayudándole al padre Benjamín en la parroquia porque él era ministro de ministro de trabajo y yo entonces le manejaba la parroquia durante 6 meses ya a los 6 meses me nombraron un parroco en Villa Colón donde estuve como 7 años 7 o 8 años de parroco en Villa Colón después ya pasé a Curridabas me dediqué completamente a la doctrina social cristiana con casa y con una escuela que arreglé allí un antiguo edificio que yo alquilé ya hicimos la escuela social Juan XXIII la había comenzado en Villa Colón pero definitivamente la hicimos en Curridabas y los trabajadores bananeros recibían formación sobre las encíclicas sobre las encíclicas 6 semanas curso de 6 semanas internos de tiempo completo sobre las encíclicas sociales la historia social cristiana de la iglesia las cooperativas como se deben formar las cooperativas cristianas o sea fundamental en la doctrina social cristiana y después la parte negativa del comunismo que fue una doctrina intrínsecamente perverso y padre después de que trabajó esos años que pasó con usted a que se dedicó después de que trabajó en Villa Colón y en Curridabas pasó alguna otra comunidad no yo seguí siempre trabajando en la doctrina social hasta que me retiré ya me retiré por la edad que tengo ¿verdad? también fue capellán aquí fui capellán aquí fui capellán aquí 6 años aquí en la esta institución porque los comunistas habían controlado el comité directivo de aquí de la de esta institución y querían votar a las hermanas de la calle de Santana entonces como señor Arrieta me dijo ve para allá porque las hermanas necesitan apoyo porque las quieren votar los comunistas yo vine hice toda la campaña entonces el gobierno intervino desconoció la junta directiva controlada por los comunistas y nombró una junta directiva de todos católicos social cristianos y ya terminó el problema de aquí ¿no volvió usted a Cuba? no, nunca fui condenado a muerte porque del Castro cuando salí su mamá falleció allá su familia no, mi mamá falleció en Miami salió y murió en Miami yo estaba allí en Miami un hermano mío que vivía allí también ella tenía su casa ella me murió en Miami ¿cuáles son las grandes lecciones que le da la doctrina social de la iglesia al trabajador al obrero? bueno las grandes lecciones que le da sobre todo es ver la realidad de la doctrina que deben seguir ellos en sus relaciones laborales con los dueños y con los obreros ¿verdad? sus relaciones con ellos mismos y con los dueños y con la comunidad ¿verdad? porque las relaciones de los obreros organizados repercuten en la comunidad también o sea es una organización que va a abarcar todo el sistema de un pueblo de una ciudad de una zona de una nación aquí en Costa Rica pues yo desarrollé plenamente la doctrina social cristiana sobre todo en las zonas bananeras que tenían los norteamericanos y los comunistas controlaban el sindicato cuando a usted lo atacaban diciéndole que no era el padre de Villacolom lo que querían era de legitimarlo y que era lo que decían que usted era realmente yo era uno que los americanos pagaban para que atacara el comunismo nada más un cheque lar cualquiera que yo no era el cura parro de Villacolom que después fui damas fundador y director de la escuela social Juan XXIII durante siete años yo la fundé y la dirigí siete años la escuela social para formación de líderes sociales cristianos fundamentado en la doctrina de la encíclica divina y redentoria del papa Pío XI en la doctrina donde dice el papa entre otras cosas que el masismo leninismo es una doctrina intrínsecamente perversa muchas gracias padre por recibirnos vamos a un corte ya casi regresamos de la escuela Gracias.